Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última parte, a la unidad 4 de nuestro curso de sistemas de información de mercados, una asignatura muy importante dentro de cualquier compañía. Vamos a hablar esta vez de los temas que nos interesan para terminar esta cuarta unidad. Vamos a ver qué son las empresas de investigación de mercados, qué hacen, por qué lo hacen, para quién trabajan, para qué sirven dentro de nuestras organizaciones. Vamos a ver qué tipos de agencias o empresas hacen este tipo de trabajo de investigación de mercados o qué tipos de investigación. También vamos a ver la elaboración de un plan o de una investigación de mercados como un taller práctico para recopilar todo lo que hemos aprendido en este módulo. Recordemos que para determinar qué son las agencias o qué son estas empresas encargadas de hacer investigación, son aquellas que se encargan de recopilar y analizar información de manera referida a la empresa y a los mercados. Estos son realizados bajo una estructura sistemática y ordenada donde se recopila esa información y se busca desexpresar esos datos que brinden información operativa para la gerencia. También vamos a hablar de los beneficios que prestan estas agencias a nuestras compañías. Generalmente estas agencias sirven o nos permiten adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda o a lo que el mercado realmente necesita y ahí es donde con la información que recopilamos tomamos las decisiones para adecuar nuestros bienes y servicios a esa necesidad única y exclusiva del mercado. Hablaremos también de cuáles son esos tipos de agencias o de investigación. Recordemos que durante la unidad 3 hablamos de investigación cualitativa, cuantitativa, exploratoria, concluyente, de campo o de gabinete. Entonces aquí vamos a ver cómo estas agencias hacen estos tipos de investigación y cómo estos tipos de información o de recopilación de información nos sirven a nosotros para la toma de decisiones. Vamos a hablar de los 7 pasos que lleva a cabo una investigación de mercados, como son la identificación del problema, el planteamiento del objetivo de la investigación, determinar cuál es el grupo de estudio, su universo y su muestra, elegir las fuentes de información ya sean estas primarias o secundarias y seleccionar las herramientas e instrumentos para recoger, recopilar esa información, ya sea encuestas, entrevistas de profundidad, por correo, cuál va a ser ese instrumento. También vamos a hablar después de que tengamos toda esta información que hemos recogido, estos datos, vamos a hacer el análisis de los mismos para poder recopilar o sacar información que nos sirva para la toma de decisión. Y por último vamos a ofrecer un informe donde sacaremos nuestras conclusiones y le daremos a la empresa que contrata estos tipos de estudios las recomendaciones. No nos olvidemos que dentro de la investigación de mercados hay unas fases que las vimos en la unidad 3, estas fases hay que tenerlas en cuenta durante todo el proceso para poder hacer el taller final de un ejercicio de investigación de mercados. Con esto les agradezco, recuerden que pueden consultarme en cualquier momento, estoy para servirles y agradezco mucho haber podido ser parte de este equipo de trabajo y haberles podido transmitir a ustedes un poquito de mis conocimientos. Muchas gracias.